Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia. Y bueno, efectivamente no me voy a salir ni yo en este vídeo porque ya digo que quiero descansar un poco, pero bueno, descansar es que no es callarme porque no me puedo callar ni debajo del BOE. Mirad, este es el BOE de hoy. Lo veis aquí, miércoles 20 de julio de 2022. Vais bajando, mira, además así aprendéis cómo funciona el BOE y lo podéis leer vosotros mismos. Y vais bajando y vais viendo. Bueno, todo esto es lo que hay, ¿no? Y de repente vemos aquí, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Subvenciones. Palabra mágica en España. Subvenciones. Real decreto, un decretazo de 19 de julio por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la financiación del sistema de acogida de protección internacional. Bueno, vamos a ver qué es esto. Si pincháis, sale. Vemos aquí, Boletín Oficial del Estado. Real decreto 590-2022 de 19 de julio por el que se regula la concesión directa de subvenciones, pues hemos dicho, a determinadas entidades para la financiación del sistema de acogida de protección internacional. Bueno, vemos así, podemos pasar las páginas y si no queremos leer lo que es la exposición de motivos, vamos directamente aquí, al dispongo. Artículo 1. Objeto. Este Real decreto tiene por objeto regular la concesión directa con carácter excepcional. Y ahora vais a ver, ¿eh? Es que yo es que estoy tan indigenado que un día es que voy a explotar. Y por razones de interés público y humanitario derivadas del conflicto de Ucrania, o sea, todo es derivado de eso, y del incremento de las solicitudes de protección internacional de España, de subvenciones para financiar el sistema de acogida de protección internacional. Es decir, como hay un problema en Ucrania, vamos a dar subvenciones. Pero callad, ¿eh? O sea, vais a alucinar. O sea, 400 millones de euros en subvenciones. 400 millones. Régimen jurídico aplicable. Bueno, aquí se dice bla, 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 bla. Seguimos pasando así páginas y decimos, ¿a quién le van a dar las subvenciones por ver, no? Bueno, aquí vemos a quiénes les dan. Entidades beneficiarias, vale, muy bien. Cruz Roja, coordinadora de Estatal de Plataformas Sociales Salesianas. Bueno, a los que sean. Yo que sea, por ejemplo, Cruz Roja, el director de Cruz Roja, gana 50.000 euros. Y mucha gente gana 50.000 euros en Cruz Roja. O sea, esto de dar subvenciones, ¿qué de subvenciones a gente para que ayudes? Es que son entidades, ya son empresas. Bueno, vale, las ONGs, bueno, vamos a entrar aquí. Actuaciones a financiar, bueno, primera acogida, creación de... Vale, lo que queráis, hacemos lo que queráis. Cuantía y financiación. Esto es lo interesante. Vamos aquí al final y nos dice la cuantía de las subvenciones. Pum, vamos aquí. Hacen 69 millones de euros. Bueno, está bien. Progestión, 4.965.000 euros. CEAR, 70 millones de euros. Cruz Roja Española, 183 millones de euros. 183 millones de euros. Y en total, 381 millones de euros. 300, perdón, 391.844.739 millones de euros. Es decir, van a dar a dedo 400 millones de euros a las empresas que quieren. Porque dicen, aquí arriba, que hay aproximadamente 100.000 refugiados ucranianos en España. Pero es que 100.000 refugiados ucranianos en España supone, con esa cuantía, 4.000 euros por cada uno. Y simplemente esto, que se dice que es para complementar y con carácter excepcional. Aquí, bueno, se dice para lo que se dan y etcétera, etcétera, etcétera. Me da exactamente igual. O sea, a mí me parece, personalmente, me parece un escándalo, un escándalo terrible, que se den 400 millones de euros simplemente porque se dice que han llegado muchos ucranianos a España. Pero es que se dan a dedo a las empresas que quieren y en cuantías de ciento y pico millones hasta 400 millones. Luego les dicen aquí los requisitos que tienen que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, podéis verlo vosotros mismos. Os dejaré el enlace, como siempre. No me voy a enrollar porque no tengo ganas y quiero descansar. Pero como es tan grande mi indignación, pues no puedo parar de compartirla con vosotros. Ves aquí, este es el boletín oficial del Estado, de miércoles 30 de julio de 2022. Los 400 millones de subvenciones a dedo para las empresas que quieren incluso, ya digo, subvenciones para, se dice aquí, fijaos, superarán las 100.000 solicitudes de asilo de ucranianos. Pero y por eso dan estas subvenciones a dedo. España, el país de las subvenciones a dedo y porque sí, y ya se dice aquí, al tratarse de una situación, perdón, de una actuación de extraordinaria y urgente necesidad, es que claro, entonces de extraordinaria y urgente necesidad en este país para dar el dinero encaminada a garantizar la acogida y atención tanto a personas desplazadas por la guerra de Ucrania como solicitantes y beneficiarios de protección temporal, como otros beneficiarios y solicitantes de protección internacional, es imprescindible contar con las entidades que tienen experiencia crédita de contrastada en la gestión de la red de acogida y que conocen el funcionamiento de lo mismo. Así que, teniendo en cuenta todo lo anterior, la vía más adecuada para reforzar el sistema y cumplir las obligaciones legales e internacionales de asistencia al colectivo de solicitantes de protección internacional y temporal, es la subvención directa, es la subvención directa el mejor método. Es algo increíble lo que pasa en este país, por lo menos a mí me lo parece. Os dejo abajo el enlace, indignadísimo, bueno, pero muy, muy indignado. Es que un día voy a explotar de indignación, ya lo siento, o sea, compañeros, podría parecerme fenomenal, pero es que a mí no me parece normal que se haga un decretazo por 400 millones de euros para regalarlos a quien ellos quieren, porque es que esto es al final, es así, o sea, aquí vais a ver que es a quien ellos quieren, es decir, si tampoco es más que eso, se coge a dedo y pi, 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 mira, la más gorda son 183 millones, pero es que es un dineral tan grande, tan tremendo, bueno, con la crisis que nos dicen que hay, con los recortes por todos lados, bueno, en fin, para que lo sepáis, lo compartís si queréis, un fuerte abrazo, compañeros, muchas gracias por estar ahí, lo siento, pero es que no puedo dejar de compartir mi indignación e informaros de todo lo que veo, creo que este es el canal que me han dicho, por lo menos, que fue pionero en informar sobre cuestiones del BOE, y bueno, por lo menos sabéis que existe el BOE, sabéis que lo podéis leer vosotros mismos, está abierto en internet, es decir, cualquiera puede verlo, yo no tengo un acceso, le pago un dinero, o sea, siempre te pones BOE y lo puedes leer, es algo que está al acceso de todo el mundo, un fuerte abrazo, compañeros, muchas gracias por estar ahí, como siempre os digo, y nada, voy a seguir descansando, porque este vídeo me ha costado poco hacerlo, pero por lo menos os informo, que quiero que estéis informados y que sepáis lo que pasa en este país, porque de estas cosas nos van a informar los medios de manipulación masiva, pasaos por mi canal de Telegram, como siempre digo, que ahí diré más cosas en el momento en que pueda decirlo, un fuerte abrazo.